Según la ONU ya son más de 4 millones de personas desplazadas desde que comenzó la guerra. Solo dio tiempo a acoger a los niños antes de salir corriendo. Lo hemos perdido todo, todo. Nos cuenta Jadilla ya por fin a... Hola, ¿es ahí donde ayudan a los refugiados? Sí, hola, verá, mi nombre es Chema y tengo una pequeña panadería. A lo mejor no es mucha cosa, pero he visto en las noticias lo de los refugiados y... Yo tengo que hacer algo, lo que sea. Así que he pensado que a lo mejor podría contratar a alguien en mi panadería. No sé, para que tengan un sueldo digno y un futuro aquí o donde quiera que se vayan. Beshira, sí, con H intercalada. Verás, hace años que tuve que huir de mi país. No, no, si yo no necesito nada, al contrario, llamaba para ofrecerme ayuda. Soy traductora y sé por experiencia lo complicada que puede ser la burocracia cuando no dominas el idioma. Así que me gustaría ayudar en lo que pueda. Yo sé lo complicado que puede ser empezar de cero en otro país. La verdad es que no hemos estado hablando en casa. Y nos parecería bonito que una parte de los ahorros de todos estos años sirva para ayudar a los demás cuando ya no estemos. Eso puede ponerse en el testamento, ¿verdad? Como una herencia solidaria o algo así. Al fin y al cabo, cada gesto cuenta. ¿A que sí? Y ya no conocía. ¿A que sí? Gracias por ver el video.